Este 20 de noviembre, el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, entregó el Premio Estatal al Mérito Deportivo 2018 a la yudoca Daniela Rodríguez Gutiérrez, moreliana que inició en esta disciplina en el yudo a los 10 años de edad. Y hoy lleva toda una década en la práctica de esta disciplina que la ha llevado a ser seleccionada nacional juvenil, medallista de la Olimpiada Nacional y ahora seleccionada nacional mayor, acompañado por el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Abriel Díaz Acevedo, y el secretario de Gobierno, Pascual Sigala. El mandatario estatal felicitó estos logros de Daniela, quien con entrega, dedicación, compromiso, disciplina y el acompañamiento de sus entrenadores y familiares, ha puesto en alto el nombre de Michoacán y de México. El Premio Estatal al Mérito Deportivo es el máximo reconocimiento que otorga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a través de la Secufida, de la oficina estatal, que va acompañado de un estímulo de 110 mil pesos. Presente también el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado Eduardo Salas, y también el magistrado presidente que encabeza el Poder Judicial, el secretario de Educación Alberto Frutis y otros miembros del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno Estatal. Enhorabuena, mire, para esta joven, que es una joven no tan alta, pero que ya le pega al judo, que no es una disciplina nada sencilla, pero muy, muy bien. Fíjense que hay una tradición, luego tenemos que buscar y dar con el origen porque hay una tradición de yudokas muy importante en Morelia, en Michoacán, pero sobre todo en Morelia, que ya después nos daremos a la tarea de investigarlo y presentarlo a todas y todos ustedes. Enhorabuena hoy a Daniela Rodríguez Gutiérrez, Premio Estatal al Mérito Deportivo 2018.